Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos y qué semana que tuvimos, por Dios, con el fin del CEPO, la unificación, del tipo de cambio y tanta expectativa que hay? ¿Qué va a pasar con el dólar? Si ya llegó a su techo, ¿qué tenés que hacer con tus pesos? Tenés que vender los dólares y empezar a invertir en pesos. ¿Qué va a pasar con tu salario? ¿Qué va a pasar con el tema de las tarifas? Esa es la propuesta. Hoy vamos a estar hablando muchísimo sobre todos los cambios que trae aparejado la unificación y el fin del CEPO. Pero hoy vamos a tener una visita muy, pero muy especial. El señor Jorge Rémez Lenikov, ex ministro de Economía, que nadie mejor que él para hablar lo que es estar sentado en ese momento donde tenés que tomar tantas medidas que impactan muchísimo o que pueden impactar en el día a día de todos los argentinos. Y también te proponemos un tema muy interesante porque cambió la Argentina, por lo menos del punto económico, del plano económico, ¿dónde invertir ahora con el fin del CEPO? Algunos ya están hablando es vender los dólares, ya llegó a su techo, empezá a invertir en plazo fijo, que tenés más chance para ganar. ¿Qué va a pasar con el precio de las propiedades? Es momento de ingresar e invertir en acciones y en el mercado de capitales y muchas cosas más que te vamos a estar contando durante el programa. Bueno, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Como siempre es un placer tenerte aquí en el programa porque, bueno, valoramos mucho no solo tu experiencia, ¿no? Que has estado en momentos, en el momento crítico. El último momento crítico en la Argentina fue en esa crisis terminal. Entonces quería preguntarte hoy, la gente quiere saber, ya está, se unificó el tipo de cambio, va a fluctuar un poco más o un poco menos. La gente ahora tiene algunos miedos, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Qué va a pasar después con las paritarias? ¿Qué le pasa al argentino normal que depende de un salario y no al que depende por ahí de una empresa o de una producción? A ver, yo diría que para saber qué es lo que va a pasar en materia de precios y en materia de actividad, uno tiene que tener el programa completo. Hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos que en enero o febrero van a aumentar las tarifas de electricidad gas en la zona de la ciudad de Buenos Aires y con Urbano, no en el resto del país. Que no es un dato menor. Que no es un dato menor. Ya sabemos que no hay retenciones, excepto en soja. Sabemos que el tipo de cambio está unificado y fluctúa con intervención del Banco Central. Y sabemos que no hay más cepo. Esto sabemos. Pero ¿qué no sabemos? Y que es importante saber. Primero, ¿cuál va a ser la política monetaria en términos de emisión de dinero? Segundo, ¿cuál va a ser la política fiscal? Que tenemos 7, 8% de déficit y si no se baja o no se arregla, impacta sobre la política monetaria. Y ahí te hago un impacto. Porque se sabe que hoy es una situación crítica, digamos, déficit fiscal. Sabemos 7 o algunos hablan del 8% del PBI. Pero hay la pregunta también que hoy se está planteando. Es que hoy muchas provincias quebradas, la provincia de Buenos Aires, lo ha dicho María Eugenia Vidal, grandes compromisos, como que la emisión va a seguir. No se puede hoy parar la emisión. ¿O se puede parar de emitir? No, no. Porque el Estado tiene ese déficit. Las provincias muchas están así como vos lo decís. Van a tener que emitir, pero van a tener que buscar un mecanismo de absorción. Vía levaco, lo que fuera. Pero no se puede parar. Lo tercero es la política de ingresos. ¿Cuál va a ser la política con los empresarios y la política salarial? Esto es necesario conocer para definir qué puede pasar con los precios. ¿Cuánto es el traslado a precios? Nosotros, en el 2002, el traslado a precios fue muy, muy bajo. Por X motivos. Podemos discutirlo. Está bien, pero eso no es menor, digamos, discutirlo. ¿Por qué? Primero que había bajo nivel de empleo, ¿no? Que eso también influye. Y había un bajo consumo interno. Sí. Pero también nos dimos una política muy fuerte de restricción monetaria y de contención del déficit. Nosotros en un año el déficit se convirtió en superávit porque se aprovechó la licuación del gasto. Digamos, nos gusta o no nos guste cuando uno ve la política de gasto público de la Argentina. Baja cuando hay inflación, siempre y cuando se hagan las cosas más o menos bien. No hay forma de bajarla en términos nominales. Sí, sí, tantísimo. Siempre se baja en términos reales. Entonces, hablando de la inflación y para responderte a tu pregunta, una parte pareciera que se incorporó a la inflación de noviembre-diciembre. Es decir, que fue tan anunciada la devaluación como nunca en la historia. Claro. Entonces ya los empresarios de determinados sectores aumentaron y se dejaron un colchón, algunos importantes, ¿no? Por supuesto. No hay que aumentar un dólar de 15, un dólar de 25. Claro, lo que pasa es que históricamente en nuestro país cuando hay devaluación aumentan los precios de una manera desmedida. En Brasil devaluaron 60 y tantos por ciento y la inflación subió al 10%. Acá todos aumentan los precios independientemente si tiene algo que ver con el dólar o no. Bueno, ese me parece, porque a ver, la devaluación ya está hecha. Hoy se puede decir que, por lo menos lo que pasó... Razonable. Razonable y se puede decir que fue un éxito, que si no hubo una gran corrida, hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de 48 años. Hay dos formas de medir el éxito de una devaluación. La primera, que se establece rápidamente, y si durante las próximas semanas se mantiene, digamos, en el entorno de 14, desde ese punto de vista es exitoso. La segunda mirada del éxito es el traslado a precios. Bueno, por eso, hoy me parece que las miradas del gobierno y de la gente está exclusivamente en eso. Esa es la mirada que hoy está. Entonces, hoy, vos dijiste que es la pata que le falta hoy al gobierno definir, que puede ser en las próximas horas también haga anuncios importantes. ¿Cómo haces para controlar que no haya un traslado de precios? Ya sé que en algunos sectores hubo, porque ya el dólar lo tenemos en donde está, 14, 15, lo que fuera, lo que vaya a fluctuar. ¿Cómo evitas que realmente se traslade? O que se traslade menos, ¿no? O algo razonable. Claro, se traslade menos, porque algo siempre va. Y yo creo que si el gobierno diera a conocer todo el programa y genera confianza, de hecho el gobierno genera confianza, pero para invertir o para definir la política de precios de cada empresa y de lo que los gremios van a pedir con vento salarial, se requiere que haya explicitación de las otras partes del programa y alguna idea, no digo de pacto social porque suena demasiado fuerte, pero algún acuerdo de decir, miren, por 3 o 4 meses tratemos de atemperar los pedidos para los gremios y tratemos de no remarcar. Quiero habilitar al panel, que acá Leonardo Rocco, te quiero hacer una pregunta, vamos a ver, me parece, ya sé por dónde viene, él va por el lado de los empresarios. Un placer, Jorge. A mí podría ser una crítica más que hay otra cosa que me preocupa, poniéndome también desde el lugar de la gente, ¿no? Bueno, una es el tema del traslado a precios, que ya lo venimos hablando, y el otro es el tema de la liberación de las importaciones, que a mí me parece que es un tema sensible que hay que administrar de alguna manera pensando en la industria. ¿Cómo haces para que no te vuelva a pasar lo que te pasó, que después tenés un todo por dos pesos en cada esquina? Bueno, lo primero, el traslado a precios, yo creo que uno tiene muchos interrogantes, Sí. Enero, febrero, ¿cuánto será? O sea, para colmo de males, los precios de noviembre no se van a saber, porque el INDEC está destruido y ojalá lo puedan hacer el buen relevamiento en diciembre. Pero es un misterio enero, febrero, ¿no? El dos pesos, o toda la cosa barata, tenía que ver con el retraso cambiario. Y esto hay que ser muy franco, si uno no puede competir con un tipo de cambio razonable, es porque realmente tiene que empezar a buscar algún otro valor agregado. A mí, sinceramente, en su momento, en el 2002, también actué de esa misma manera. Cuando uno está en una situación crítica, complicada, no puede hacer sintonía fina. Bueno, hablando de eso, Jorge, porque la verdad es muy clara, es la gran preocupación, el tema de las importaciones. Porque todavía no se sabe, digamos, cuáles son las medidas de fondo. Hoy el gobierno está tapando agujeros, está en la transición. Medidas que se unan de a ningún gobierno le gusta debutar con una devaluación. Entonces, convengamos, le gustaría manejar, digamos, no la escasez, sino la abundancia. Pero bueno, esta es la realidad. Pero bueno, hoy ya está haciendo las medidas, si querés, que dice el manual que tiene que hacer. Después vamos a estar viendo las medidas de fondo que va a tener que hacer el gobierno. Pero quiero saludar a Vero. ¿Qué tal? Vero, buenas noches. Y para que nos digan las redes sociales, para que la gente le pueda hacer preguntas a Jorge Remes Lénico. Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos ustedes? Bueno, recuerden que pueden contactarse con nosotros a través del perfil de Facebook. Tienen que poner me gusta y ya nos pueden hacer preguntas en vivo sobre las dudas que tengan. Nuestro perfil es ¿Qué hacemos con los pesos? Así que esperamos las consultas también a través de Twitter, arroba ¿Qué hacemos pesos? Bueno, miren, Jorge, te vamos a someter después a un consultorio financiero que la gente está inquieta. Esto sabemos que va a durar varios, pero varios días. Pero quiero preguntarte acá, que esto es importante para la gente, para que pierda el miedo o si querés que lo confirme. No, mentira, que la gente esté en su casa tranquila, que impacta la devaluación y nadie mejor que vos para explicarlo. ¿Cuándo una devaluación genera inflación y cuándo genera reactivación? Que estos son, me parece, los dos aspectos que hay que evitar. Claro, si genera inflación fue un fracaso, digamos mucha inflación. Si genera mucha. Exacto. Pero si genera reactivación quiere decir que fue un trabajo bien hecho. Y estas fueron las últimas, si querés, grandes mega devaluaciones. Junio de 1981, julio de 1982, mayo del 89 y después pareciera que ya nos fuimos al famoso veranito. Febrero del 90, enero del 91, enero del 2002, que acá te tocó con tu gestión. Y la última, enero del 2014. Y acá, Jorge, lo que tiene miedo la gente es que no vuelva a suceder con lo que pasó, lo que yo considero que fue una muy mala devaluación, la que hizo Axel Kicillof, el ex ministro de Economía, enero del 2014, una devaluación, aparte que la negó en todo momento, como que nadie la estaba haciendo, donde se devaluó un 24%, los precios aumentaron un 13%, y es decir, se trasladó un 54% a precio. Quiere decir, esto es lo que ahora no debería pasar. Si pasa esto, y corregime Jorge, estaríamos frente a una devaluación por ahí no del todo exitosa. Totalmente de acuerdo. Una preguntita, ¿el 54% de traslado a precio en qué periodo? No, me refiero sobre esto, sobre el nivel de devaluación. Ah, o sea, los tres primeros meses. Los tres, exactamente. No, si es 50%, estamos en problemas. Personalmente, yo creo que eso no va a pasar. Bueno, eso da mucha tranquilidad. Digo esto porque la gente que está manejando la economía, en el central y en el ministerio de Hacienda y Finanzas, sabe de estas cosas. Digamos, esto es una condición necesaria. Suficiente es cuando uno ve el programa económico completo. Pero viendo la gente que está manejando, yo sinceramente le apuesto, intuyo de que la cosa no va a tener un traslado a precios tan alto, pero sí va a haber traslado a precios. ¿Y se puede retrotraer los precios, como se dice, a noviembre tan fácilmente? Eso es muy difícil. Es muy difícil porque uno puede tratar con 10, 15 grandes empresas que fijan precios, pero lo que ha pasado en noviembre y diciembre es el fuerte aumento de los frescos, verduras, carnes, y ahí no hay manera de negociar. ¿Con quién negociar? Es imposible. No, yo creo que lo que se le puede pedir a los que aumentaron mucho es que no aumenten más. Pero, a ver... Bueno, yo creo que ya lo está diciendo, el desafío es ese, cómo el gobierno, con qué fortaleza y con qué mecanismo también, porque hay mecanismos también del Estado como para sentarse con todos los sectores, para decir, bueno, una es desde el diálogo, bueno, muchachos, es una locura lo que lo comentaron, ellos lo saben, eso genera también una crisis importante, porque si aumenta la carne, más del 100% es una locura, digamos, no tiene mucho sentido. Y con respecto a esto, que esto ya, Jorge, acá sí necesitamos tu opinión para que la gente sepa los pasos que vienen. Ahora devaluaron, unificaron los tipos de cambio, la gente puede comprar todos los dólares que pueda realmente respaldar con su ingreso, ya podemos comprar 2 millones de dólares por mes, Jorge. Quiere decir, este mes vas a poder comprar 2 millones de dólares. Me supera. Bueno, pero decirle a la gente, el paso, ya aumentó el dólar, esto, digamos, ya la tasa de evaluación fue arriba del 40%. Ahora, lo que hace el gobierno, y se adelantó, es el tema de los plazos fijos, que siempre es importante aumentar la tasa de interés para que la gente no se vuelque al dólar. ¿Cómo es esto, Jorge? ¿Cómo me dices cuánto tenés que aumentar la tasa de interés? Digamos, ¿cómo seducís a la gente? Eso nos tocó a nosotros en febrero o marzo, que fue cuando sacamos, creamos las LEVAC. Eso la creamos en marzo. Las letras del Banco Central. Sí. Eso es por error. Bueno, pero, ¿cuánto se llevó a pagar en la letra? ¿70, 80, 90%? Los primeros días, 120. Esto de la gente es, digamos, una letra a 90 días, ¿no? O a 200 días, más del 100% porque la gente, obviamente, era una locura lo que estaba pasando en la Argentina, y la gente no se desprendía los pesos. Eso fue la primera semana. Después ya lo empezamos a bajar. Pero nadie te puede decir de antemano a cuánto sale la tasa. Vos salís con una tasa. La vas testeando. La vas testeando. Y si no te compraré, la vas subiendo, subiendo. Por supuesto, en el central hay operadores que conocen de esto y llaman por teléfono a los distintos tomadores de letras porque era para los bancos. Y decía, ¿cuándo? Sí, mirá, 25 me la tomás, ni loco. Ni loco. 27 menos. Menos, no. 35 mínimo. Y es eso, es un testeo en el mercado informal y después se lanza. Bueno, hoy teniendo en cuenta que sabemos que puede ser que la inflación proyectada diciembre de 2015, diciembre de 2016 pudiera estar en el orden del 35 o 40%. Es decir, no... Sí, pero ahí yo he escuchado eso y siempre hago la misma observación. No es lo mismo una inflación en el año calendario de 40% a razón de 3% por mes que una inflación concentrada en los tres primeros meses que pueda ser 20% y en los próximos nueve meses otro tanto, digamos. Totalmente distinto. También la gente tiene que diferenciar. Una cosa es la inflación y otra cosa es el aumento de precios porque cuando hay una devaluación... Y la tendencia, ¿no? Exactamente. Bueno, y con esto, para explicarle a la gente por qué, porque esto es parte, hoy vamos a estar explicando si te conviene vender los dólares y pasarte a pesos. Hoy el gobierno está diciendo, poné plata en un plazo fijo, te lo voy a premiar con una tasa de interés mucho más alta. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Desalentar la compra de dólares. Es decir, vos que estás cobrando el aguinaldo, que tenés ahorro, tenés peso y tenés que pensar, ¿me voy al dólar o me voy al plazo fijo? El dólar ya aumentó, por lo tanto, tenés más chances de que aumente muy poquito, pero tenés más chances de ganar con un plazo fijo que te paga arriba del 35%. Después, acá el gran problema que tiene todo esto es que sube el costo financiero. El que tiene una tarjeta de crédito y paga el mínimo, los préstamos personales. Y esto, generalmente, Jorge, enfría un poco la economía en el corto plazo. Este es un gran problema también. Es decir, no podés esto mantenerlo en largo plazo. A ver, las dos cosas son, a tu pregunta, son así. Vas a tener un poco más de inflación los primeros meses, en el febrero, y es probable que tengas un poco más de recesión al principio. Pero una observación. Y, digamos, una devaluación, y esto que se está haciendo, tiene un costo, está claro que tiene un costo. Pero la pregunta es, ¿qué costo hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho nada? Yo creo que el costo de no haber hecho nada, de no hacer nada, y dejar como venía la anterior política, sería mucho peor que este costo que hay que transponerlo. Uno puede decir que con esta unificación del tipo de cambio, Argentina empieza a salir de la terapia intensiva. Yo esperaría. A ver, yo creo que son muy buenas señales, son cosas que hay que hacer, y es un paso adelante. Y ojalá que cuando se muestren las otras políticas macroeconómicas, estén en la misma dirección, con lo cual, por ahí a mitad de año, empezamos a crecer. Pero yo, por lo menos como analista, no creo que uno pueda vender y diciendo, no, no, está todo fantástico en el primer trimestre. No, porque aparte, vos lo sabés muy bien, que hay un montón de variables que no se controlan. Pero Jorge, mirá, ya que el otro día escuché una nota, leí una nota tuya, decías, yo a estas tasas, si tuviera plata, ahí ya aclaraste que si tuviera plata, si te quedó algunos pesitos, pondrías dinero en el plazo fijo. Pero yo quiero aprovechar a nuestros grandes columnistas, especialistas en inversiones, que le digan a la gente, ahora cambió el contexto, no me hablen ni del dólar, no me hablen del plazo fijo, no me hablen de las inversiones obvias, si quieren. ¿Dónde hoy invertirían? Santiago, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Yo tengo muy claro que este nuevo país está basado en el campo y en los bancos para poder salir, ¿sí? Todas las políticas son de importación, de retenciones, de soja, y obviamente el gobierno anterior podría haber subido la tasa de los plazos fijos y evitar esas corridas de dólares. Por algo no lo hicieron, claramente las relaciones de los gobiernos son distintas. Por ende, yo aplicaría mis inversiones en bancos, en el mercado de capitales. ¿Qué si vos invertirías hoy en acciones del sistema financiero? Sistema financiero y campo, que son los dos sectores que se van a reactivar. Porque muchas de las industrias, que eso también le quería preguntar a Jorge, van a estar resentidas, porque no las pueden trasladar, no es una economía de dólares. Lo vamos a seguir desarrollando. Santiago Azul habla del sistema financiero, que siempre se beneficia con esta apertura tan fuerte cuando ingresan tantos capitales a la Argentina, que por lo menos esa es la expectativa. Emilce, ¿qué opinas? Yo me quedo quizás más con lo que es el agro, y dentro del agro me gustaría más una acción como Cresud, específicamente. ¿Es decir, también vas al mercado de capitales? Cresud. Voy al mercado de capitales, voy también a un plazo fijo, que me parece que las tasas de plazo fijo no pueden frenarse acá, podrían seguir subiendo. Estamos convalidando ya una tasa del 38, podríamos superar el 40. Y específicamente en el mercado de capitales, Cresud, que lo que va del año, todavía no llegó a un 40% de ganancia. Tiene bastante recorrido por delante. Bien, acá mucho mercado de capitales. Jorge, a ver, después vas a tener que hacer la devolución a ver si estás de acuerdo o no, a ver cuál es tu opinión. Ahí te, Jorge, lo lamento, vas a tener que jugar, vas a tener que armar tu cartera en inversión y elegir uno u otro. El señor Leonardo Rocco, ¿cuál es tu inversión hoy fuera de las tradicionales? Porque después vamos a estar tratando todas las inversiones que hoy tenés que mirar y seguir con el fin del cepoleo. Voy a ir un poco más a la economía real. Creo que hay una gran oportunidad en todo lo vinculado al turismo. Como hablábamos con Jorge en otra oportunidad, en el año 2001, fue uno de los últimos años con una balanza comercial de turismo negativa y después empezó a crecer superando récords históricos todos los años. Esto que te da un mayor ingreso de divisas, el turismo es más barato interno, el argentino es más caro salir, entonces hay que empezar a mirar todos los negocios inmobiliarios vinculados al turismo, con hoteles que van a tener una buena ocupación, una buena renta y unas tasas en dólares. Todo el tema de comprar un departamento en buena zona para alquileres temporarios a extranjeros. Y después también todo lo que tiene que ver con la economía real, desde restaurantes, servicios para todo lo que es el turista. Aprovechando también que va a haber muchas restricciones, no restricciones, sino favorecer a todo lo que es los emprendimientos, que no paguen impuestos a los nuevos empleos y demás. Hay que aprovechar las economías reales. Bien, bueno, ya este fue un panorama de si querés las no tradicionales. Pero es interesante lo que planteaban también que esto pasó en el año 2002, que pasamos los argentinos de viajar por Miami, por todo el mundo, a que nos atiendan en otros países y ahora nosotros, como cambió la relación del tipo de cambio, vamos a atender a los turistas. Esto es así, Jorge. Es así, lo que pasa es que puede ser menos intenso que aquella oportunidad porque, por un lado, la devaluación es menor y por otro, Brasil, que es un gran... Competidor turístico, ¿no? Claro, devaluó también mucho la moneda, ¿no? 60%. 60%. Pero la tendencia es esa. El turismo se va a revertir y va a empezar a venir mucha gente de afuera. Seguro. Y los argentinos van a viajar mucho menos afuera. Bueno, Jorge, mirá, vos fuiste... A vos te tocó... Algunos te hablaron de que fuiste una especie del ministro del ajuste, ¿no? Porque te tocó realmente ajustar... Ajustar la economía debemos corregir las variables, ¿no? Sí, sí, absolutamente. A veces el ajuste parece... Pero te tocó la... Políticamente es una mala palabra, ¿no? No, pero en verdad fue lo que hiciste, ajustar las variables económicas. Pero cuando la economía está desequilibrada hay que equilibrarla, cuando está desajustada hay que ajustarla. Bueno, te invito ahora, porque lo que vamos a tratar, Jorge, y después vamos a terminar también con tu cartera de inversión también, El tema, lo que preocupa ahora, viene el verano, no solo, digamos, el tema de la crisis energética, ¿no? La emergencia energética hasta el 2017. ¿Cuánto pueden aumentar las tarifas? Prepárate en tu casa para sacar la cuenta, si querés andar pagando la luz, para no ir pagando de más. Así que vayamos al informe y cuando volvemos vamos a estar hablando con Jorge Remi Lenikov sobre cómo vienen las tarifas de luz y de gas. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó que a partir del 1 de enero el gobierno avanzará con la quita parcial de subsidios a la luz y el gas. Muchos hogares se encuentran pagando facturas que no superan los 30 pesos mensuales, lo que equivale a un peso por día a cambio del servicio. En principio, el aumento de las tarifas será para los sectores de mayores ingresos y se mantendrán los subsidios para los sectores más vulnerables. Con el incremento en las tarifas, el gobierno se ahorrará 140.000 millones de pesos y espera que lleguen inversiones para que el servicio mejore notablemente. El sector se define en crisis y reclama medidas urgentes. Bueno, ¿qué va a pasar con la tarifa? Me parece que es la gran pregunta. Porque hoy sabemos, muchos, por lo menos los que vivimos en Capital y Gran Buenos Aires, muchos sabemos que pagamos poco. Pero hay que ver si estamos dispuestos o el bolsillo nos va a aguantar para pagar mucho. Entonces, ahora en instante vamos a estar hablando de cuánto puede venir el aumento y a quién. Es decir, a vos que estás en una determinada zona va a aumentar o solamente va a ser para los altos ingresos, aquellos que tengan, no sé, ingresos arriba de 20.000 o 25.000 pesos. Pero antes que eso, un consejo. Cuotitas predial e induplac traen a la Argentina los micro departamentos. Con un mínimo anticipo y una cuota desde 5.300 pesos por mes, dejas de alquilar y te convertís en propietario. Mira. Elegí hoy tu primer micro departamento para vivienda o inversión con la cuota más baja y la mayor variedad del mercado. Más información en microdepartamentos.com.ar Ingresá a microdepartamentos.com.ar y averigua cómo hacés para convertirte rápidamente y por 5.300 pesos por mes en propietario. Bueno, se nos sumó un invitado más. Seguimos con Jorge Remes Lenikop que nos está explicando cómo es esto de la transición, de la devaluación. Pero también quiero saludar a otra persona, un periodista especializado en economía que sabe el off the record, que ya sabe lo que va a pasar. Así que, atención que quiero presentar a Ignacio Oliver Adol. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo andás? Bien. ¿Ustedes? Bien. Todo muy bien. Me dijeron que manejás una información increíble. No, no tanto. Lo que lees es lo que manejo. O sea, no mucho más de lo que lees en los diarios. Yo siempre quiero una primicia, lo busco a él y escucho ahí que está con los voceros todo el tiempo. Bueno, te quiero preguntar, hoy, ¿cómo ves primero el ánimo del equipo económico? Vos tenés experiencia también de haber visto otros procesos. ¿Hoy están tranquilos diciendo ya podemos festejar que esto fue en principio un éxito o hay temores? Yo creo que hubo un triunfo a nivel psicológico. O sea, ellos lograron hoy y ayer, digamos, cuando empezaron con la liberación, calmar las expectativas, cambiar las expectativas que tenía el mercado sobre el tipo de cambio, cuando todos pensaban que liberar el CEPO implicaba perder reservas, que se llevaran puestas las reservas del central. Eso quedó demostrado que no pasó. Ya es suficiente, digamos. Hubo un feriado cambiario prácticamente, por lo menos en las primeras horas, pero por lo menos se logró ese efecto psicológico que después, bueno, la semana que viene ya, con más volumen en el mercado, vamos a ver cómo evoluciona. Seguramente el Banco Central tenga que intervenir en bastantes ruedas y tenga que mantener altas las tasas de interés todavía. Pero bueno, por ahora, por lo menos para mí el éxito es ese. Y se deben sentir realizados por eso, seguro. Bueno, qué diferente, Jorge, a lo que te pasó a vos, porque nosotros estuvimos viendo, digamos, el tape viejo, cuando vos te tocó decir las medidas, que te dejaron solo, te mandaron solo, con corbatita, digamos, serio, pidiendo por favor ayuda internacional, que fue un momento muy complicado y por ahí ahora se lo ve a todo, digamos, al staff, más que nada, más tranquilo, sin corbata, tranquilo, vamos a manejar la situación. Creo que los extremos, digo esto para que la gente no se asuste, vos te dejó bailar por la más fea, no tiene comparación. Esta es una situación, una herencia complicada, pero manejable. Lo tuyo fue una herencia que la pudiste manejar muy bien, pero no se sabía cómo iba a terminar, ¿no? No, esta es una situación mucho más cómoda. Es más fácil, es complicada, pero en aquella oportunidad el problema es que estamos en default de la deuda. Los bancos estaban quebrados, estaba el corralito, estaban las cuasimonedas, 14 cuasimonedas. Había una gran presión por la dolarización de la economía y buena parte de la economía está dolarizada, entonces cambiar pesos es totalmente distinto. Bueno, y ahí vamos a meternos ahora sí con el tema de las tarifas, que es importante. En ese momento fue todo lo contrario, ustedes tuvieron que bajar, no había que aumentar porque la gente no había plata en la calle, y ahora es otro proceso, es, digamos, los precios, así como hubo mucha inflación, las tarifas estuvieron totalmente sin tocarse. Para vos, ¿es equivocado ahora hacer un aumento de tarifas o debería esperarse mucho más que el verano? No, me parece muy bien que en enero o febrero se cambie el cuadro tarifario. Y el ministro dijo una cosa que para mí es fundamental, hay que pasar del subsidio de la oferta al subsidio de la demanda, porque hasta ahora se le daba subsidio a las empresas y esto repercutía en todas las tarifas. Ahora, ¿qué es lo que dice la teoría económica, digamos, y la práctica en el mundo? Vamos a aumentar las tarifas de los sectores medios para arriba, digamos, y a los sectores más necesitados nos aumenta la tarifa. Pero eso es parte, una, de un tema de justicia, por un lado. Y después es parte de la resolución o de la reducción del déficit fiscal. Si hay cuatro puntos del déficit, o sea, más de la mitad del déficit que está explicado por los subsidios a la energía y demás. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo cuanto antes también. Cuanto antes, ¿por qué? Porque si uno dice, bueno, lo voy a hacer durante el año, ¿cómo pelea, lucha contra las expectativas inflacionarias? A mi gusto, lo mejor es concentrar toda la batería de malas noticias. Estuas juntas, ¿no? La mezclamos y una mala más ya no hace la diferencia. En un mes tirar todo. Bueno, quiero contarle ahora, Ignacio, si vos que tenés, como dije antes, la información. Vos, ¿cómo te imaginás esto en enero? ¿Cómo van a aumentar? Uno va a aumentar por código postal, van a aumentar por el valor de tarifa. ¿Cómo te lo imaginás? Porque uno dice, bueno, por ahí yo pago 50 pesos por mes, que es poco, pero vivo en una zona, digamos, alquilo, tengo cinco pibes que no me dan el bolsillo y por ahí estoy viviendo en una zona residencial y pago esa plata. ¿Cómo crees que va a venir, cómo se va a armar esa política? Yo creo que se puede hacer, igual la verdad que no es mi tema, digamos, pero me parece que se puede hacer a través de la AFIP. La AFIP tiene una cantidad de datos sobre el poder de compra de la gente impresionante. por los gastos mensuales que tiene y por el nivel de ingresos. Y bueno, también puede ser por una cuestión geográfica, pero sí, me parece que por el lado de trazar más o menos el consumo y los gastos mensuales que tienen los contribuyentes por mes, la AFIP puede, con un grado de certeza bastante alto, definir quiénes son los que hoy necesitan los subsidios y quiénes no. ¿Ustedes se imaginan por ahí algo súper equitativo? Siempre por ahí en alguna línea puede quedar algún herido, pero no va a haber sorpresa que el que pague poco va a seguir pagando poco o en algunos casos dijeron que hasta se le puede llegar a reducir más a aquel que no pueda pagar y al que puede pagar que pague realmente la tarifa en forma escalonada. Porque esto también, si el que hoy está pagando 500, que ya es mucho, y debería pagar 3.000, no le podés aumentar de 500 a 3.000 de un día para el otro. Para mí un shock inicial va a haber en el consumo personal que tenga uno, lo vas a sentir, pero por ahí a largo plazo, por ahí, él lo puede explicar mejor, pero viste que hay una cuestión de precios relativos, o sea, vos al aumentar las tarifas vas a permitir que otros precios por ahí no aumenten tanto a largo plazo, ¿no? Y eso después, bueno, en la canasta de consumo de cada uno se va a ir acomodando, ¿no me parece? Bueno, muy bien, ahora ya vamos a seguir con el tema y también te vamos a contar dónde invertir con el fin del CEPO. Pero antes que eso, un consejo. Viví la experiencia Housler, la primera empresa en Argentina dedicada al alquiler de cajas de seguridad no bancarias. Ingresá a housler.com.ar. Mirá. Housler, un nuevo concepto en el servicio de alquiler de cajas de seguridad. Máxima seguridad, confidencialidad y conveniencia al mismo costo que un banco. Ingresá a housler.com.ar, nombrá el programa, ¿qué hacemos con los pesos? Y solicitá dos meses sin cargo. Y viví la experiencia Housler. Recordá que ahora te vas de vacaciones, vos que tenés los pesos en el colchón, empezá a guardar una caja de seguridad, así te vas tranquilo. Bueno, ¿dónde invertimos el dinero hoy? ¿Le gustaría saberlo? ¿Hacemos? ¿Sí, no, Jorge? Sí. Porque vos dijiste, bueno, vamos a meternos con esto. Primero algo que ya explicamos. Son tres opciones distintas que te vamos a dar. La opción uno, el tema del plazo fijo. Acá explicamos que las tasas hoy son mucho más seductoras. Luego de 10 años, donde las tasas siempre fueron negativas contra la inflación. Fondos comunes de inversión, que esto también es interesante, es para subirse tanto a la inversión en plazo fijo como también la de bonos y acciones. Todos los bancos los ofrecen. Tenés un montón también de agentes de bolsa que ofrecen fondos comunes de inversión. Y también acá, las letras del Banco Central, que acá inauguró Jorge R. M. Lenikov, que en su época dijo que llegaron a rendir casi 120% anual, que eso es también una muy buena alternativa. ¿Están de acuerdo con estas inversiones? Para un inversor conservador, un inversor de corto plazo, Jorge e Ignacio. Sí, me suena razonable, digamos. Me gustó. Se dijo Jorge razonable porque le gustó. Para mí, en este momento, son las indicadas. Es un momento como para pensar justo en esas opciones. ¿Y el panel qué piensa? ¿Están de acuerdo con estas opciones? Siempre está hablando de un público ahora que no sabe qué hacer, que hasta ahora iba a comprar dólar a ahorro, que el dólar a ahorro no lo tiene, que tiene un dólar mucho más alto que antes compraba, que tiene el aguinaldo, que tiene unos pesitos más. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, yo creo que es una buena opción el plazo fijo. Luego, hay que ver cómo se desarrolla la economía y hay que buscar la mejor tasa, ya que hay tasas, suba de tasas, busquemos el mejor momento. Bien, Emi. Estoy de acuerdo. Y fondos comunes de inversión los podés hacer por cortísimo plazo, mientras estás esperando hacer otra buena inversión. Bueno, muy buen dato. La gente tiene plata. Decís, che, dejo la plata, hemos ido de vacaciones entre 20 días. Fondos comunes de inversión, con la misma tasa que te ofrece un plazo fijo, lo podés hacer desde 24 horas. Invertís hoy, la retirás en 24 horas. ¿Para Leo? También, y las LEVAC es un instrumento interesante en este momento. A 90 días están rindiendo cerca del 37, 38%. Así que, para mí, el inversor conservador es una buena alternativa. Bien, pasamos a la 2. Que esta, te voy a meter tanta información. Hoy es un programa especial para inversión. Opción 2. Bonos que ajustan por SER. Que sabemos que le mandamos un gran saludo a Jorge Todesca, y le decíamos el mayor de los éxitos. Que el INDEC te estuvo mintiendo siempre con las estadísticas. Entonces, hay bonos que ajustan por el SER, que es decir, que ajusta por inflación, que vienen subiendo muchísimo. Y por lo tanto, si Jorge Todesca, que va a encontrar que los números mintieron y bastante, te van a empezar a decir cuál es la inflación real. Y estos bonos ya, que se vinieron adelantando, son una excelente opción para que tus ahorros, por lo menos, no le pierdan a la inflación. Jorge, ¿esta inversión te gusta la del SER, los bonos con SER? Yo estoy en la primera opción, porque soy conservador. ¿En serio? Un tipo de pánico. Esto es lo que la gente no entiende. Una persona que ha administrado millones de decisiones tremendas que se tiene que pelear con bancos internacionales, con su dinero propio, es muy conservador. Bien, después cupones atados al PBI, que esto ya es una inversión de riesgo, pero si Argentina resuelve todos los problemas, empieza a crecer más del 3% del PBI, que no sé si se dará en el año 2016, tal vez en el año 2017 puede ser una excelente opción. Y después también los bonos en dólares, que siguen pagando, por lo menos hasta el momento, una tasa súper atractiva. Y aquí le voy a preguntar, Jorge e Ignacio, ¿hasta cuándo vamos a tener bonos que paguen una tasa arriba del 8%? ¿Argentina en los próximos meses puede encontrar una deuda mucho más barata? Mucho más barata en los próximos meses no. ¿En el próximo año? Pero en los próximos años sí. A ver, lo primero que hay que hacer es arreglar con los lauts, ¿verdad? Con los fondos buitres, correcto. Con los buitres, porque si no seguimos en default. Y si Argentina, yo creo que normalizar la macroeconomía nos puede llevar un año, tranquilamente, un año y un año y pico. Y de aquí a dos o tres años yo creo que se pueden conseguir préstamos a tasas como consigue Bolivia, Perú, Chile. Pero son dos o tres años. Sí, mientras tanto irá bajando lentamente. Bien, Jorge. Y por último, Ignacio, vos que en tu portafolio de inversión le sumarías, porque todavía no queda la opción 3, que ahora la vamos a desarrollar, pero le sumarías alguna opción más que vos ves hoy con posibilidades. No, bueno, fueron una buena opción los títulos atados a las tasas, justamente por esta expectativa. Y se supone que van a seguir subiendo, entonces en el corto plazo pueden ser tentadores. Sacaría ya los bonos DolarLink, porque ya se consumó la devaluación. Y además porque ya apareció el sustituto del DolarLink, que es el dólar en sí mismo, que ya lo podés demandar. Está bien eso. Y no sé qué otro activo puede ser. Bueno, creo que ya les ofrecimos, pero te explicamos qué va a pasar con la devaluación, qué va a pasar con los precios. Así que podés estar tranquilo en tu casa. Tuvimos al mejor maestro, el señor Jorge Remelenikov, y el señor que tiene la mayor información también acá en la Argentina, aunque dice que no, que ahora sale de acá y le van a pasar la información, que vos te vas a enterar mañana temprano en el diario. Así que les queremos agradecer muchísimo, fue un placer. Así que bueno, lo vamos a invitar muy pronto para... Vos también que nos tienes los datos, porque nosotros siempre la corremos atrás. Claro, para adelantárselo. Por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que viene, vamos a seguir con la tercera opción, y te vamos a contar las inversiones que vienen ahora en la Argentina para el largo plazo. Vos que pensás, sos joven, no importa, te quedan pocos años para la jubilación, ¿cómo tenés que hacer para invertir y pensar a largo plazo en la Argentina? Se puede. Vamos a una pequeña pausa. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenvienes.com. Comunicate con nosotros. San Cristóbal Seguro de Retiro. Desde 400 pesos por mes podés tener el complemento ideal a tu jubilación o garantizarle un mejor futuro a tus hijos. San Cristóbal Seguro de Retiro. La decisión que crea tu futuro. Las Moras Pilar. Barrio privado mixto. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes con exclusivos amenities. El lugar donde querés vivir. lasmoraspilar.com.ar Tu mundo en una caja. La casa de las cajas. Muy bien, seguimos en qué hacemos con los pesos y tenemos tanto material. Así que vamos a seguir primero con lo prometido que era la opción 3 y todavía nos quedan más opciones para invertir a largo plazo en la Argentina. Hablamos, se espera y una forma de captar el buen momento que va a pasar el campo, que la verdad le dieron todas positivas, le bajan las retenciones, le suben el tipo de cambio. Por ejemplo, acciones exportadoras, molinos, Cresud, Agrometal, Sami, Aluar, Siderar, que esto se puede invertir en forma directa o si no, a través de los fondos comunes de inversión. Por ejemplo, para tener un dato, quiero preguntarle a Emilce, ¿cuánto subió a ver, por ejemplo, molinos en lo que va del año? Tenés que saber. Algo más del 170%. La estamos poniendo a prueba, está bien al tanto. ¿Cuánto subió Cresud en lo que va del año? 38%. Tiene recorrido todavía por delante. Bien, Siderar, por ejemplo. Algo más del 40%. Es decir, le ganaste claramente a todo. ¿Y todavía cuál le decís que tienen potencial? Y Cresud y Siderar, que son las que menos subieron, tienen un buen potencial todavía. Bien, perfecto. Y si no, también pueden invertir a través de fondos comunes de inversión. Bueno, ahora tenemos preguntas de la gente. Nos quedaron algunas colgadas para contestarte en este momento. Recuerden sumarse poniendo simplemente me gusta a nuestro perfil de Facebook. ¿Qué hacemos con los pesos? La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con los dólares de tarjetas que están por vencer? A ver, Leo. Se van a pagar a tipo de cambio oficial, o sea, el nuevo dólar libre al momento del cierre de la tarjeta. Y recordemos que a partir de ahora no se van a pagar más la retención del 35% y solo se va a pagar un 5% para aquellos que no estén bancarizados. Bien, clarísimo. Pero otra pregunta, dale. A ver, ¿cuando saquen el impuesto a los autos importados van a estar caros o baratos? Uy, qué gran, qué gran pregunta. Emi, ¿qué pensás? O Santi. Yo creo que va a haber una corrección en el tipo de cambio de los autos. Si sacan el impuesto, que es algo posible pero que no está listo, van a quedar similares. Bueno, muy bien, Santiago. Antes que eso, un consejito. Compara y cambia tu auto. Todas las marcas y los planes de ahorro en un solo lugar. Ingresá a autosencuotas.com. Mirá. Tené tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu cero kilómetro en cuotas. Simple. Todavía estás a tiempo de cambiar tu auto. Elegí qué auto querés, cómo lo querés pagar. Autosencuotas.com. Bueno, ahora sí quiero saludar a dos grandes invitados que nos van a estar contando cómo hacemos para invertir en la Argentina en largo plazo a través de la problemática, por ejemplo, que tiene la jubilación. Y quiero saludar al doctor Martín Pérez Achilli, ya amigo de la casa que ha venido muchas veces. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo andás? Muy bien, Mariano. Bueno, muy bien. El señor Claudio Carletti, gerente comercial de San Cristóbal Seguro de Retiro. ¿Cómo andás? ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo andás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver si nos pueden ayudar. Tuvimos el programa, la verdad, que hoy más inversiones nos podemos meter. Quiero que, Martín, vos que estás con el tema jubilatorio, que generar conciencia o transmitirle a la gente, decime cuánto hoy un monotributista va a cobrar de jubilación y cuál es el máximo que un argentino pueda aspirar en relación de dependencia. Un monotributista, como un autónomo, va a estar condenado a cobrar la mínima, los 4.300 pesos, que hoy es el piso de las jubilaciones. No importa lo que aporte. No importa lo que aporte. En cambio... Nada, poco. Y hoy, 4.300 mangos no... La verdad que no alcanza ni para el equilibrio. Si empiezan a aumentar las facturas de subsidios y demás, la verdad que se va a complicar. En el caso de relación de dependencia, a medida que aporte muchos años y vaya generando un buen sueldo promedio en los últimos días, puede llegar a los 31.500 pesos de jubilación máxima. Bien. Y, Claudio, en tu caso, digamos, seguro de retiro. Que esto sabemos que estuvieron, la verdad, muy de moda en la década del 90. Después también se puso muy de moda en esta década y ahora se espera que realmente empiece a explotar. Porque la gente ahora va a tener un incentivo para ahorrar en peso gracias a que el dólar vale lo que tiene que valer y las tasas de interés se están aumentando. Saca incertidumbre, ¿cierto? Bueno, hoy, ¿cómo le explicás qué es un seguro de retiro para la gente? El seguro de retiro es... Nosotros decimos que es el único instrumento por fuera de ANSES previsional que hay en el mercado. En el cual la persona lo que hace es ir aportando por mes para formar un fondo en el tiempo. Y con ese fondo después, entre otras cosas, por ejemplo, hacer frente a la jubilación. Que es un gran problema, como decía el doctor, ¿no es cierto? Claro, que la gente a veces... Ya sé que hay tantas urgencias en el día a día que pateamos. Es decir, me estás hablando de invertir para la jubilación cuando todavía no compré el auto que quiero, no cambié la casa. Bueno, a veces hay necesidades previas. Pero también hay que entender que cuanto antes empieces a ahorrar e invertir, menos carga vas a tener para el futuro. Porque hoy la jubilación... A ver, ¿qué expectativa hay que la jubilación mejore, pero mejore en serio en el corto plazo? Y lamentablemente... O en el medio plazo. La relación que tenemos entre la gente que aporte y la gente que cobra, hace que sea prácticamente imposible que eso mejore. Y si pensamos un poco lo que pasó con el fallo de la corte, que le quita dinero al ANSES, y lo más probable es que, en este caso, la inflación sea superior al aumento de las jubilaciones. Que es algo que todavía la gente no ha prestado atención. Bueno, acá pusimos un ejemplo. Esto es interesante. No importa la edad que tengas, para que veas cuál es el esfuerzo que hoy deberías hacer con una tasa de interés razonable para revertir la baja jubilación que vas a cobrar. Vamos a poner el caso... Ahí está, me gustaba más esta. Una persona que tiene hoy 30 años, que se va a jubilar a los 65 años, en el caso de un hombre, tiene por delante 35 años. Aportando el equivalente a 78 dólares por mes, 78 dólares por mes, que tampoco es un poco más de lo que hoy pagas por ahí de celular o del cable y demás, podés mejorar tu jubilación en mil dólares. Es decir, no estamos contando acá pesos. Entonces, una persona hoy mil dólares, estamos hablando de 15 mil pesos. Es tres veces la jubilación mínima. Y estamos hablando en dólares. Y una persona, para que vean el extremo, que le quedan 5 años de aporte, para obtener también una renta de mil dólares por mes, luego de la jubilación, tiene que hacer un aporte mensual de 2.434 dólares. Esto es lo que te marca. Es mientras, cuanto antes empieces a ahorrar e invertir, mejor va a ser porque vas a poder compensar todo esto. Acá lo que tomamos, esto fue un ejemplo, es, bueno, te jubilás, que vas a tener una expectativa de vida de 15 años más. Mínimo, ¿no? No, más o menos. Bueno, contale hoy el seguro de retiro, hoy. Porque ahora lo pusimos en dólares, hay, digamos, compañías en dólares, compañías en pesos, que en verdad eso mucho no importa, porque el que invierte en pesos, en verdad los pesos, después están invertidos en dólares, que es lo que hace el gerente de inversiones. Los instrumentos financieros terminan siendo. Bueno, Claudio, ¿hoy desde cuánto se puede contratar un seguro de retiro? ¿Qué son? ¿15.000 pesos por mes? ¿100 pesos por mes? Claro, hay mucho desconocimiento. La gente a veces no ingresa al producto por desconocimiento, porque piensa que este producto no es para mí. En realidad el aporte mínimo sugerido hoy son 400 pesos por mes. De ahí para adelante en función a las posibilidades y necesidades que tenga la persona. Es decir, de 400 pesos por mes yo firmo un plan, empiezo a aportar, ustedes lo invierten y a mí lo que me garantiza es que al momento de jubilarme o antes puedo encontrarme con un fondo. Exacto. Eso es importante también, ¿no? Que puede ser al momento o antes, porque la disponibilidad de los fondos es libre. En cualquier momento la persona puede acceder a los fondos acumulados. Bueno, esto lamentablemente muchos argentinos tienen la cultura, digamos, del ahorro y la inversión, pero tienen que saber que tienen que ahorrar e invertir porque esto es una realidad, no es un problema de este gobierno, tampoco lo va a resolver este gobierno. La jubilación, creo que mi dato, mi estadística personal, que el 95% de las personas que se jubilan necesitan de la jubilación para vivir. Y esto también, otras inversiones para incrementar la jubilación, es decir, unas sin duda son, como dijimos recién, los seguros de retiro o vida con capitalización, que es lo mismo solamente que uno viene también con un seguro de vida, y si no también para largo plazo, ¿por qué no comprar algo de oro, plata, metales? Comprar bonos en dólares, que esto también, a ver, la compañía de seguros de retiro también invierte en bonos en dólares, lo hace en forma indirecta, vos si querés lo podés hacer en forma directa, o también esto que muchos hacen, invertir en lo que se llama certificado de depósito argentino, que es ni más ni menos que empresas del exterior que cotizan en la bolsa argentina. Podés invertir en un montón. Entonces, para cerrar una pequeña conclusión, de tanto Martín y Claudio, ¿hoy qué recomendación le dan a la persona, hoy importa la edad que está próxima a jubilarse, que hoy no le presta atención a todo esto? Yo creo que tenemos que hablar de dos momentos. El primero, por el cual seguramente todos vamos a pasar, en algún momento de nuestra vida no vamos a tener trabajo. Vamos a tener un problema de ingresos, en el país suele suceder que tengamos crisis, entonces nuestro primer objetivo para tenerlo más cerca, porque si le hablamos a alguien que tiene 25, 30, 35, de invertirlo va a ver muy lejos. Acá lo tenemos que plantear, generar como una especie de seguro social para él. Si tiene la suerte de no poder usarlo, y seguramente va a generar una mucha mejor jubilación, pero me parece que esas dos etapas tenemos que marcarnos, para no quedarnos tan lejaro en el horizonte de la jubilación. Y ahí cuando vos planteas este tipo de inversiones, y me parece súper interesante para alguien que tiene 30, 35, que sabe que por ahí dentro de 10, 15 años puede tener algún problema, por la salida del mercado laboral o demás, generarse ese tipo de... Acá lo más importante es hacer algo, después vemos si fue el mejor instrumento o no, pero hacer algo. Si tenés tiempo lo haces en forma directa, y si no, no. Claudio, en tu caso, ¿cuál es tu última reflexión? Y bueno, yo veía la placa recién que vos ponías, la diferencia de entrar con tiempo a entrar, faltándome poco tiempo para la jubilación, la diferencia del esfuerzo económico que tiene que hacer la persona para juntar mil pesos por mes de, dólares, perdón, de renta. Nosotros decimos siempre, hay que entrar cuanto antes. Lo que pasa es que es verdad lo que decía el doctor, que una persona de 30 años quizás no está pensando en la jubilación, pero hay que empezar a ocuparse, ¿no? Porque después lo que no se hace con tiempo se hace con dinero, que es la placa que vos mostrabas ahí. Bueno, la verdad, súper interesante, la verdad les agradecemos mucho porque siempre se aprende, y la verdad nosotros siempre hablamos del inmediato, las inversiones inmediatas, cómo hago para ganar plata hoy, pero también es importante invertir a largo plazo. Así que muchas gracias, muy interesante. Pero nosotros seguimos, vamos a una pequeña pausa, y cuando seguimos tenemos también algunas inversiones para contarte, para que puedas hacer rendir mejor tu dinero. Yo quisiera viajar a Roma, ¿puede ser? Como que diciendo que el italiano me queda re bien. Aprovecha y hace Europa del Este. Morfás por dos mangos. Grazie molto. Bua mecha. I'm a hero, I'm a hero. Instituto Finedu. Cursos y carreras cortas con interesante salida laboral. Visitador médico, auxiliar de farmacia, despachante de aduana. 0800-999-8950. www.finedu.com.ar Estudia en Finedu. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con InvertirenBienes.com. Comunicate con nosotros. Tené tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu cero kilómetro en cuotas. Simple. Muy bien. Seguimos en ¿Qué hacemos con los pesos? Y antes de eso, estás cansado de invertir siempre lo mismo que el plazo fijo, que el dólar, que no sé, que inmuebles. Ingresá a invertirenbienes.com.ar y enterate una manera excelente de hacer rendir mejor tus ahorros. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con InvertirenBienes.com. Comunicate con nosotros. Ingresá a invertirenbienes.com.ar y enterate cómo haces para ganar invirtiendo. Bueno, como siempre agradecemos a la gente de MySushi, el único sushi que como yo. La gente de MySushi le agradecemos mucho, mucho por este sushi espectacular. 4-5-4-3-8-3-5-7. Bueno chicos, programa intenso. Nos sacan, nos llamaron, nos sacan del aire ya. Así que Santi, muchas gracias. Leo también. Emi, espectacular, muchas gracias. Y nos vamos como siempre a comer a la rosa náutica. La comida, Perona del Mar, en Puerto Madero. Nos sacan del aire, nos vemos viernes que viene. 22 horas aquí por Canal 20.